La uva semillón de origen francés fue la uva que se utilizó básicamente para todos los vinos argentinos blancos en un momento en que curiosamente se consumía mucho más vino blanco que vino tinto en la Argentina. Estoy hablando hasta no más acá de los años 60 del siglo pasado. Tiene una característica que lo separa un poco de los vinos blancos hoy tradicionales o de mayor consumo como el Sauvignon Blanc y el Chardonnay en que no es un vino excesivamente aromático, pero tiene esa sensación brutal que lo hace, lo identifica y que en el caso nuestro lo buscamos con más intensidad porque tampoco lo hemos puesto en roble y es exclusivamente como sale el vino hecho de una buena uva semillón. Esto es lo que es el semillón de Ricardo Santos.